y vamos a dar inicio al sorteo para que se vaya a ver mañana a los buitres de Culiacán, Sinaloa y aquí tenemos los cortesías, promociones Rangel promociones Rangel, aquí está aquí están las cortesías para ir mañana a ver a los buitres de Culiacán, Sinaloa y bueno, vamos a dar inicio con nuestro sorteo y para eso invito a que pase aquí la gente de... la mano santa, una mano santa, a ver qué tan santa puede ser hay que... la suerte, a ver, pásale amiga amiguis, amiguis, pasa hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien ¿cuál es tu nombre? me llamo Judith Párez Úñiga ok, muy bien Judith bueno, pues Judith va a ser la encargada de que va a sacar los pasecitos entonces, la dinámica es la siguiente vamos a sacar este 5 y lo vamos a mencionar y el número 5 va a ser el que va a ser el bueno el que saquemos al último va a ser el bueno así es que damos inicio con nuestro concurso y sacamos, le damos vuelta aquí a la tómbola y sacamos el primero para ver quién se descalifica ah bueno, que no se salgan, que no se salgan aquí todo es legal, eh es Iliana Hernández González Iliana Hernández González queda descalificada lo siento Iliana lo siento, lo siento, lo siento ahí está a ver, el que sigue van a ser 5, eh Martínez Arredondo Lorena Martínez Arredondo Lorena queda descalificada lo siento amiga, lo siento a ver seguimos, seguimos con el concurso Lizbeth Melchor Lizbeth Melchor Lizbeth Melchor lastima Lizbeth lo siento van 3, eh es el 4 vamos a ver quién quién será el ganador o la ganadora de estos pases Marco Antonio Peña Marco Antonio Peña queda descalificado lo siento Marquitos queda descalificado y ya ya van 4 este es el ganador este es el ganador así es que para que se vaya vamos a sacarlo vamos a ver aquí están las cortesías para que quién es el ganador de una vez y el ganador y la ganadora es ni más ni menos que Ramírez Zulema Ramírez Zulema es la ganadora o sea aquí está fue legal aquí es legal entonces bueno Ramírez Zulema ella fue la ganadora ya ya fue su suerte la verdad fue su suerte entonces bueno pues ya ahí está ahí quedó ahí quedó este para que Zulema pase por tus pases Araujo número 21 y bueno pues aquí están las cortesías muchas gracias